Música Porque la mejor manera de iniciar este fin de semana es con la mejor información del entretenimiento Les damos la bienvenida a la zona rosa Y hoy mi look es gracias a Castelo Pelujería El Trump sigue cautivando a los amantes de la música urbana en Colombia Prueba de ello es el éxito alcanzado por el boricua Lenny Tavares Con la canción secreto que ya está allá en todas las redes sociales y las estaciones de radio La figura del género urbano y puertorriqueño Lenny Tavares se encuentra feliz Por los resultados obtenidos con su más reciente canción secreto Al lado de Noriel, la cual aparte de ser un éxito en las estaciones radiales Ya se acerca a los 20 millones de reproducciones en YouTube Demostrando que su track cada vez gusta más en Colombia Uno de los toquecitos que siempre tengo en mis canciones Tratar de hacer canciones divertidas, canciones a veces hasta un poco doble sentido Me divierte mucho, especialmente en el trap que se presta para contar historias así verídicas Tal y como salen, tal y como se viven, tal y como yo las cuento Y creo que eso ha sido parte del secreto de mi carrera en el trap No obstante las críticas de algunos sectores, la estrella del género urbano Lenny Tavares Le augura un gran y perdurable éxito al track Pues cuenta la realidad de la vida Lo que mucha gente ha empezado a valorar Y por eso está tan pegado en la actualidad en nuestro país Mira, Colombia a nivel urbano se ha convertido en una de las sedes más importantes para este género El trap yo siento que entró aquí en Colombia con cuatro babies, con Maluma Creo que lo hizo tan polémico, ¿no? Que la gente se interesó mucho por el trap Yo creo que el trap es cuestión de que vaya evolucionando tanto en las letras como en los ritmos Como sucedió con el reggaetón que una vez fue underground Hoy por hoy es el género que más se escucha en el mundo Creo que el trap puede ocurrir exactamente lo mismo Todos los artistas más importantes de urbano están haciendo trap Y estamos buscando que el trap evolucione Es un género que va súper fuerte y creo que Colombia lo va a adoptar cada vez, cada vez más Así que CNC Noticias Lenita Buárez, B&B Gracias mi gente por el apoyo, eso fue secreto Let's go Quisiera estar a solas contigo No me llevo bien con testigos Y que sea nuestro secreto En privado decidimos que vamos a hacer Y que sea nuestro secreto El que come callao come más de un ave Y que sea nuestro secreto Después de haber sido una figura de la música infantil cantando incluso en la televisión colombiana Lanza su primer trabajo discográfico en el género popular, el intérprete Cristian Camilo Con una gran influencia desde niño de la música ranchera Está en pérdida de promoción el joven artista llanero Cristian Camilo Quien se encuentra celebrando sus 13 años de vida musical con su trabajo discográfico Seguimos Firmes En el 2010 representé a Colombia en el festival mundial de mariachis Gané un premio como el mejor artista infantil ese año Participé en Angelitos, un programa de televisión nacional Entonces digamos que muchas de esas cosas aportaron para lo que somos hoy en día En ese camino conocí muchos de los artistas populares que hoy en día están en el top Y de alguna manera enfocaron mi carrera La música mariachi tal vez no es tan comercial, váyase por este lado popular Entonces eso quisimos hacer de la mano de uno de los mejores productores de música popular del país Johan Usuga en Medellín Y empezamos a hacer una propuesta diferente, una propuesta innovadora y fresca dentro de la música popular Y eso precisamente es Te traigo ganas Este estudiante de comunicación social ya tiene sonando en Colombia el éxito Te traigo ganas Canción que le servirá a muchos tímidos para lanzarse a la cacería de esa mujer que los trae locos de pasión La canción fue grabada en Felinos Producciones bajo la dirección de Johan Usuga Él mismo la escribió, es una propuesta que inicialmente se hizo enfocada al género urbano Pero le dimos la vuelta y la volvimos popular El coro es muy repetitivo y causa mucha sensación el mismo nombre Pero se queda muy fácil, a Dios gracias en algunas oportunidades ya me cantan la canción En algunas ciudades del país ya la corean conmigo en los eventos Entonces eso es muy importante La canción cuenta la historia de una amistad de mucho tiempo En la que el sentimiento llega a cambiar en algún punto Y dejas de ver a esa persona como tu amiga Y ya crece la pasión, el deseo, el amor como a otro nivel Y muchas veces los hombres no somos capaces de expresar en palabras lo que sentimos Entonces Te Traigo Ganas es la canción indicada para Dica Te Traigo Ganas, éxito popular nacido en Villavicencio Que ya tiene enamorada a toda Colombia en la voz de Cristian Camilo Hoy en La Zona Rosa A todos los televidentes de La Zona Rosa un saludo muy grande Los invito para que disfruten de lo que estoy haciendo Y Te Traigo Ganas dice Te traigo ganas, te traigo ganas Ya no me aguanto todas las ganas Somos amigos desde hace tiempo Pero yo quiero ser más Y quien dijo que nosotras necesitábamos a los hombres para viajar y vivir la libertad Eso es lo que 70 mujeres de todo el mundo vinieron a explicarnos a las colombianas En un interesante encuentro en Pereira Mujeres emprendedoras que sueñan en grande Con la participación de 70 mujeres de 15 países Se realizó con total éxito en el sector de la Florida en Pereira El segundo encuentro internacional de mujeres que viajan y emprenden Donde recibieron capacitación en empoderamiento y liderazgo por parte de tres expertos a nivel mundial Nosotras junto con Lady García fuimos las gestoras del primer encuentro Precisamente somos una empresa de viajes Lo que hacemos en B-Trip es una agencia que viaja con propósito Es decir, cuando viajan con nosotros le estamos aportando a causas sociales Como el maltrato de animales, la siembra de árboles Y a los niños que están en condiciones de abandono en la calle Este interesante proyecto de emprendimiento femenino mundial Ha permitido incluso que mujeres como la norteamericana Erin Donaldson Aparte de haberse radicado en Pereira Y viendo la necesidad de tener un espacio en internet, en inglés Para que muestre las bondades turísticas de la Perla de Lotún Haya creado la página Pereira City Mucha gente me preguntó ¿Qué hay para hacer en Pereira? Porque ya sabemos que tenemos un genial mercadeo en Armenia y varias partes Pero en Pereira, por los gringos, no había nada en inglés Y una persona me comentó Y de ese momento me sembró ese día que creció Y casi dos años luego yo tengo un blog con más que 70 mil palabras Con más que 70 cuentas Algunos en español Más que todo en inglés Pero con comentarios en varios idiomas Depende del empresario con quien trabajo Y yo estoy dando cuenta sobre lo que hay Para comer, para hacer y para ver en Pereira Los artistas, todo Una de las impulsoras en Colombia de la tendencia mundial de las mujeres que viajan solas Es la escritora y productora audiovisual Catherine Castañeda Más conocida en Pereira como Lola Habla de su reconocido blog Mamá Tierra Y de sus viajes con propósito por diferentes lugares del mundo La idea nació precisamente porque yo he recorrido muchas partes de Colombia y del mundo Y me decían Oiga no, vida buena O usted debe tener mucho dinero Y no, es tener una inteligencia viajera Tener los contactos necesarios Como buenos colombianos pedir rebaja Y obviamente hacerlo de manera segura Porque a veces como mujeres tenemos cierta vulnerabilidad ante el mundo Entonces la idea de que se suscriban al canal y a las páginas Es que puedan ver trayectos cortos Como por ejemplo de aquí a San Cipriano Como un viaje a Perú Pero hacerlo de una manera que no nos duela el bolsillo Por último esta interesante y bella emprendedora del eje cafetero Invita a todas las televidentes de la zona rosa A conocer el mundo viajando solas A un reencuentro consigo mismas En libertad y con bajo presupuesto Invitar a todas las mujeres a que intenten un viaje solas Es muy importante sobre todo para conocerse a ustedes mismas Para perder el miedo Para entender que no somos el sexo débil Y a veces tenemos muchas ventajas como mujeres A la hora de rebajas en muchos lugares Desde el lunch del Hotel San Simón en Pereira Y con un agradecimiento muy especial a la doctora Lorena Castañeda Por mi sonrisa Los dejo por hoy Y nos vemos dentro de ocho días Chao, chao 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 Chao, chao